En el sector El Paso, la aguja del municipio de Granada, fue instalada la nicabarda, un trabajo conjunto de las autoridades y jóvenes organizados. Realmente eso es bien importante y están puestos en puntos estratégicos. Esta es una vertiente que forma parte de los humedales de Tisma y creemos nosotros que los humedales que tenemos, que la mayoría de los humedales están en Granada, van a ser reactivados como parte utilizada en el turismo. Con esta acción se prevé que los desechos pesados no lleguen a las aguas del Cocibolca. Cada vez que hacemos uno de estos eventos es decirle a nuestra población que tenemos que hacer conciencia de cuidar nuestros recursos hídricos. Nuestro recurso hídrico es fundamental, está muy amenazado lamentablemente por actividades económicas que son modelos que vienen de otros países, no son parte de nuestra cultura y estamos batallando sobre eso y lo que hacemos es conciencia justamente y esa es la importancia que la población se involucra también con la alcaldía. Esto es parte de una serie de trabajos amigables con el medio ambiente que desarrollará el movimiento ambientalista guardabarranco. Hemos ido casa a casa recolectando los desechos que para la población ya no tienen uso. Nosotros venimos e incorporamos por medio del reciclaje una nueva estrategia para prevenir lo que es la contaminación. Según el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, en todo el país se han instalado ocho nicabardas, aproximadamente más de 600 metros lineales. Alexander Méndez, TV Noticias.